¡Por el Poder Estelar de Mercurio! ¡Transformación! ¡Soy una Sailor Guardian! ¡Que lucha por el amor y el conocimiento! ¡Soy Sailor Mercury! ¡Sumérgete en el agua y arrepiétete! ¡Brillas las rimas ruedan! Mis ojos brillan y arden como el fuego Con una voz tan fuerte como un trueno Al quien proclama un amor sincero Si la oscuridad quiere cegar Jamás lo logrará ¡Nos cubrirá la luz lunar!